Muy buenos días para todos y para todas, hoy jueves diez de junio de dos mil veintidós, siendo las nueve y nueve a él, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número cero cincuenta siete. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Ricó y Juan Pablo Montoya, para nuestro invitado especial y doctor Juan José Juan José, secretario de movilidad del municipio de Pligado, a su equipo de trabajo Jason Montoya, Samantha Vareira, a Juan Carlos Caicedo de Guantávez Cárdenas de la Contraloría. Bienvenidos al ex concejal Jairo Santa María, las personas que nos acompañan en las barras, a mis compañeros concejales, a la doctora Paula y a nuestro equipo de trabajo del consejo de Pligado. Hoy les voy a hablar rápidamente de la danta. La danta es un animal herbívoro, es decir, que se alimenta de plantas, que nace en agua o de restes como raíces, hojas, semillas, ramas y frutas. Puede vivir entre cinco años en caudalero y en lugares cerrados con los zoológicos. El cuerpo de la danta se parece al caballo. En Colombia existen tres especies de dantas que son el tapín común, la danta de páramo y la danta de centroamérica. El tapín común se distingue de las otras especies de la danta por tener el pelo corto y unos músculos fuertes que van desde la base del cráneo hasta los hombros. La danta tiene un gran sentido del olfato y del prohibido. Ella usa sus sentidos constantemente para encontrar comida y protegerse de sus depredadores. Los ojos de la danta son pequeños y su vista no es muy desarrollada. La danta es una especie en vía de extensión. Es cazada por los humanos por su carne, por su carne, perdón. Los indígenas usaban su piel para hacer escudos. Señora secretaria, favor de dejar el polo, un minuto. Buenos días, señora Presidente, Juliana Treador de Salazar, vice presidente, favorito, sana con la policía. Vicepresidente, segundo, por favor, un saludo muy especial para los honorarios especiales que se van a tener requisito de la democracia, John Elvaldo Vélez, Quintiego, Juan, Carlos Pérez, Adulante, Rosteo, Arcef, Capitán, Carlos Gómez, Hernán López, 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 Sérgio Pérez, un saludo muy especial para nuestro representante, compañero de la Contraloría Municipal, Andami nos acompañan un saludo muy especial a nuestro invitado el doctor Juan José Orozco Valencia, Secretaria de la Medio de Comunidad del Centro de Educado acompañado de el director Jason de Gloria y su equipo de trabajo un saludo especial para las personas que se encuentran en las barras y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal puedo proceder a facilitar a verificado Julián Ángel Álvarez de la Sala presente Sara Caterina Lincoln Ruiz Juan Pablo Notoria Castañeda muy buenos días de adolescente Efraín Hició del Gil buenos días para todas y todas Efraín Hició del Centro de Educación Lucas Eroquía presenta buenos días buenos días David Alfonso López Obrador José Luis Maldonado Sánchez buenos días presenta Gonzalo Mazzarzoa buenos días para todos y para todas el Centro de Educación el Centro de Educación el Centro de Educación buenos días presenta Carlos Carlos Yvenido Horvito de Tarcón. Buenos días. Desde Ásica de San Alice. Pablo, buenos días. Para todos, presentes en el año. Carlos Manuel Orilio ìu'í Mensa. Juan Fernando Oliver Estrejo. Juan Carlos Bélez Nisa. Juan Paula, buenos días. Buenos días. Yones Louto Pélez Cintoro. Buenos días. thrilled y señores secretarios. Señora Presidente, con sus dos consejables presentes y dos disculpe, con sus doce consejables presentes y cinco ausentes al coro para ayudar y decir por favor, sírvase la lectura al orden del día y tener presente a la vicepresidenta general San Francisco sí, señora primero Juan José conozco Valencia en la siguiente presentación por menores de la seguridad vial, tener en cuenta una invitación que le hizo con antelación municipal, se va a un lectura de comunicaciones tercero, observaciones y proposiciones señora presidenta en la siguiente presentación pongamos, señora secretaria entonces, el orden del día de la educación nominal vial, entregar para ser sí, al orden del día o sea, la preterina es el concurso sí, al orden del día Juan Pablo Montoya Castañeda y fue el tío de Ciudad de la Unión de Valencia de la Universidad de Suárez de Franche de Orquí sí, al orden del día Lucas Gabriel votó sí a los que tendría el día de la Secretaria en la Secretaria Gonzalo Antonio Royano José Luis Maidonado Sánchez sí, a los que tendría Gonzalo Sancho votó sí a los que tendría el día de la Secretaria Sergio Molina Pérez sí Fernando Montoya sí Carlos Carlos José de Arancur José Carlos sí Juan Manuel José de la Secretaria Juan Manuel Adrián Juan Fernando Miguel de Estrepo Juan Carlos Pérez Juan Carlos Sánchez Juan Carlos Sánchez Juan Carlos Sánchez 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 Bueno, y si lo hicimos entonces, con el orden del día de nuevo le damos la bienvenida a José Orozco, secretario de la Universidad y a su equipo de trabajo que lo acompaña hoy para hablar de la seguridad real un tema muy importante para el principio y más en este momento doctor Juan para que nos cuente ¿cómo estamos? La gente pues está un poco preocupada y sí quiere como como saber de este tema señoras y decenas iniciemos entonces por favor Señora Presidente conversatorio con el doctor Juan José Orozco Valencia secretaria de movilidad del municipio de Lugado a fin de la siguiente presentación por menores de la seguridad real que tiene en cuenta una instalación que le hizo con la antelación del consejo un equitación que le hizo con la antelación del consejo municipal señor presidente señor presidente por favor tener presente al concejal Daniel Alfonso director de la urgencia para el llame sí, señor doctor Buenos días para todos saludos a la señora presidenta a la señora Juliana a los vicepresidentes del consejo a los funcionarios del consejo los funcionarios de la administración municipal primero agradecer la invitación porque es importante que se conozca todo lo que nosotros hacemos el día a día que realmente a veces estos temas, estas acciones pasan de largo y realmente es un trabajo dispensioso que hacen todos nuestros funcionarios quiero mostrarles todas las iniciativas que surgen a través de la Secretaría de Movilidad que realmente acciones que mejoren el tema de la seguridad vial en nuestra ciudad entonces hoy quiero hacerles una exposición muy clara, sucinta sin mucha carrete, muy oficial como le gustan los errores concejales buscando la manera de que realmente conozcan de las estrategias que hemos venido realizando para mejorar los comportamientos de ciudadanos bueno el año pasado iniciamos un proceso importante un programa que se llama por la novedad de Osur yo creo que lo que hemos impactado en el caso de 11 de las 13 zonas del municipio donde con un grupo de personas llamamos cultura ciudadana buscamos la manera de poder sensibilizar a los actores viales esto que ustedes están viendo ahí en pantalla fue alguna de las acciones que estudiamos personalmente estuve en muchas de ellas donde parábamos y hacíamos unos controles a los motociclistas con unos actores viales importantes que están generando pues obviamente muchísimas muertes en nuestras vidas entonces ¿qué hicimos? los parábamos los concentramos precisamente la necesidad de cumplir con las normas de tránsito pero ellos se sorprendían al ver que realmente no vamos a sancionar a nadie no les pedíamos la documentación y no por el contrario vengan y escuchen atentamente los referimientos que tiene la secretaría que nosotros no somos sus enemigos sino por el contrario somos sus amigos y sus sociados ¿para qué? para que el cumplimiento de las normas de tránsito pueda llegar realmente a sus lugares a sus casas y sus familias los esperen y no esperen una llamada por una acción trágica un incidente que pueda generarles obviamente alguna posibilidad catastrófica pero hoy yo quiero hacerme a ustedes decirles que la secretaría hoy ya está muy contenta muy contenta porque de los honorables sociales recogimos desde el año pasado la inquietud que trabajábamos mucho con las instituciones educativas y a raíz de una reunión que tuvimos con Sofasa y con la fundación Renault para otros temas de seguridad vial nos dimos cuenta que ellos tienen un concurso a nivel nacional a nivel nacional en todo el país y nos pusimos en la tarea la secretaría de movilidad con la institución educativa del salario la adoptamos hicimos un proceso educativo y presentamos el proyecto por primera vez en la historia en Bigado a través de una institución pública ganamos el premio a nivel nacional la semana pasada estuvimos en la premiación ahí pueden ver todos los jóvenes que estuvieron en el proceso en ese gran proyecto y no es de congamón porque vino el presidente nacional de Sofasa a entregar el premio y el premio fue computadores para los estudiantes entonces con eso quiero demostrar que estamos trabajando y seguimos mostrando el municipio de Bigado como un pionero creo que en el que lo había ganado el Merimau es un colegio en Medellín un colegio privado pero acá lo hicimos con una institución pública y que logramos obtener ese primer premio y eso precisamente el proyecto se llamaba promoviendo movilidad segura en la institución educativa de Salado como un referente para en Bigado en Bigado este proyecto lo vamos a llevar a las demás instituciones educativas sigamos y en el compromiso que nosotros tenemos con sembrar un futuro para la ciudad buscar la manera de empezar a cambiar el chip de la gente ya hemos hecho un trabajo en 15 instituciones educativas con 1865 participantes ya hemos pasado de la eventualidad a la presencialidad tenemos un equipo articulado de la secretaría que estamos aliento a las instituciones educativas y con la presidenta de los nueve consejos municipales logramos también optimizar el tiempo para la próxima semana donde vamos a reunir los colegios que están en el sector de las palmas donde vamos a hacer un trabajo articulado con ellos precisamente en temas de seguridad vial otro proyecto importante voto de estreses ese es un proyecto que viene articulado con la agencia nacional de seguridad vial eso es en todo el país en todo el país precisamente porque los actores viales se van a enarmos pues hoy desgraciadamente están en el top de muertes en accidentes de tránsito pero ese es un proyecto que tenemos que llevar a la gente pero uno para poder mostrar precisamente el ejemplo todo tiene que empezar por casa hoy podemos decir que en el país que en Colombia en Colombia somos el municipio que tiene la mayor cantidad de sus funcionarios públicos hoy certificados hoy tenemos el 83% de nuestros servidores donde los hemos estado porque yo una gente del tránsito no le puedo pedir que exija un buen comportamiento no volvemos capacitados para la próxima ahorita el próximo foro que es una invitación que le vamos a hacer el segundo foro departamental de seguridad que vamos a hacer nosotros el 29 este mes la agencia nacional de seguridad vial nos va a certificar como el municipio del país que tiene los mayores índices de servidores públicos precisamente capacitados en todo lo que tiene que ver con la destreza para el manejo de las motos esto va a ser replicado a todas las empresas a las empresas y a todos los actores viales de la ciudad pero queríamos empezar por atrás y mostrar el ejemplo en el país porcentualmente no hay ninguna ciudad que llegue hoy al 83% y esperamos que para ese 29 podamos llegar al 100% de todo lo que es decir funcionarios y contratistas que tengan sus licencias para poder conducir las motos pero de igual manera no es solamente con las motos también también articulados precisamente con la agencia nacional de seguridad vial hemos iniciado el proceso de bicidestresa porque también es un actor importante hoy ya iniciamos tenemos 434 participantes en la capacitación también en el manejo adecuado de la bicicleta y un trabajo que hemos articulado con el INCA en mis escuelas también con los niños si ustedes lo han visto en las ciclovías donde hemos buscado la manera de esperar también a los niños pequeños cuando a luz inicial y temprano de la bicicleta tenemos la pista incinerante tenemos una nueva pista incinerante lo pueden ver ya hemos salido algunos barrios del municipio para empezar primero que sea algo lúdico para los niños pero que ahí aprenden también los papás entonces esa es una nueva que tenemos y ya empezamos aquí vamos a ir a los barrios antes les pido el favor cuando ustedes quieran que este tipo de proyectos llegue a los barrios y a las zonas por favor no lo hacen saben y coordinamos inmediatamente para que podamos impactar en las zonas que ustedes a bien tengan honorables concejales la patrulla de tránsito del ligado es un referente es un referente para todos y es un orgullo para la Secretaría de Movilidad es un ejemplo a nivel del departamento y del país hoy podemos decir que solicita de muchísimos municipios de muchos municipios la compañía de esa patrulla y estamos capacitando muchos municipios para que realmente lo que tenemos en la cultura ciudadana y en la cultura con nuestros niños se replique en diferentes sitios del departamento de acción acciones de vehículos seguros aquí hemos venido articulando y yo les quiero aprovecho que estoy ahora en el consejo y ustedes saben que nosotros tenemos nosotros tenemos un trabajo algo también con nuestros agentes pero también con la parte de educación en el control hemos sido muy estrictos no es fácil no es fácil porque es una ciudad demasiado grande y obviamente compleja muy compleja en algunos temas pero hemos venido trabajando articuladamente buscando la manera de proteger a los ciudadanos y que en el transporte público hoy podemos decir ustedes quiero que el año pasado iniciando este año salió una sanción a cuatro municipios del área metropolitana por el acompañamiento de la superintendencia por el tema de control en eso hemos sido totalmente estrictos nosotros en Antioquia tenemos el municipio que más controles hacemos precisamente a todo el tema todo el tema es personas que acompañan a nuestros agentes con los chalecos azules y son agentes de la superintendencia o sea trabajamos nosotros con los funcionarios de la superintendencia donde sancionamos estos días hemos hecho un trabajo muy bueno con el tema del transporte escolar buscando la manera que todo el transporte escolar cumpla con todos los requerimientos de orden legal pero de igual manera hemos trabajado con las empresas de transporte donde tenemos dos mesas importantes que es la mesa de transporte público colectivo y la mesa de transporte público individual doctor se debe disculpar la interrupción favor en el centro secretario favor tener presente el consejero Juan Fernando Julibe Carlos Manuel Daniel Dondoño y León Sáenz gracias señora presidenta dentro de los controles que nosotros y las acciones que venimos haciendo precisamente ustedes ven los controles que hacemos de la mano de la policía nacional buscamos la manera que la gente obviamente es un tema cultural las autoridades concejales yo sentía que ustedes les tenía demasiadas quejas y fotos y demás pero hay personas que también nos tienen que ayudar la comunidad nos tiene que ayudar porque ustedes saben que no somos generales desde todas las esquinas es muy complicado y cuando uno va a ver ese parte del control sabe la misma gente de la cuadra bravísima con los agentes porque estamos haciendo control o como nos ha pasado en algunas urbanizaciones donde hasta huevo les han tirado a los agentes cuando estamos retirando 15 o 20 votos de una gente ¿por qué no la retiran? porque están incumpliendo porque a veces esa es una labor que es la gente no la entiende pero que es es el que debe ser de nosotros buscar la manera de generar un orden y eso precisamente lo hacemos con los controles con controles como cuáles se las introduza el empleaje técnico mecánico el trabajo articulador que hacemos día a día con medio ambiente también para el tema de fuentes móviles también es un tema que hemos venido trabajando muy bien y de la mano acciones en infraestructura segura pues seguimos trabajando con el tema de señalización como ustedes lo ven acá también quiero pedirles por favor que nos dejan un poquito de paciencia de cual manera que ustedes los llaman también estudian que ha sentado un sueño y yo sé que en la comunidad llaman y mandándole fotos de lo que se necesita a veces en el sector pero a veces entiéndanos que primero estamos haciendo un invierno complicadísimo cuando está sintiendo tanta lluvia nos atrasamos porque no podemos señalizar porque perdemos el tiempo y el río pero todos los días todos los días la cuadrilla está trabajando nos demoramos a veces pero tratamos de cumplir y cumplimos y hoy podemos decir como referente también que somos un municipio que está muy bien señalizado ¿qué cosas por hacer? claro que sí pero seguimos trabajando y estamos atentos a poder cumplir con los requerimientos de la comunidad y de ustedes honorables condenados paso seguro bueno aquí quiero hacer una salida porque a veces si se presenta si ustedes ven lo que denominamos paso seguro lo ven como apagado y no es un semáforo es un paso seguro no es un semáforo si usted lo oprime inmediatamente te va a dar la posibilidad de que puedas pasar cada vez la gente pasa ah si no está apagado no es un semáforo no hay que oprimirlo para que inmediatamente te de la apagada porque eso es realmente no es un semáforo es simplemente buscar la manera de que el conductor sepa que hay la necesidad de un pedacón de poder pasar con un sitio y que sea de manera centralista y hoy tenemos 23 pasos semáforizaciones reales con el tipo de velocidad ustedes saben que ya han visto la cuadrilla que tenemos ustedes pueden ver la diferencia que se tiene en el tema de limpieza de estos semáforos con respecto a otras ciudades nosotros venimos trabajando articularmente tenemos más de 300 intervenciones donde buscamos la manera de de poder ser rápidos en las intervenciones a veces se nos daña algún semáforo y no tenemos en ese momento por ejemplo la posibilidad del carro canasta y tenemos que articular con otra secretaría esperando para poder tener esta semana logramos con la ayuda del placer aprovecho para la empresa del doctor que nos facilitó el carro canasta y logramos algunos que estaban inmensos donde estaba la imposibilidad de un funcionario poderlo hacer fácilmente y pudimos corregir algunos semáforos que teníamos en los mismos viviendos hemos tenido pues obviamente más de 300 intervenciones y no sé si están viendo que en el sector del Escobelo a raíz de una solicitud expresa de la comunidad del Escobelo estamos haciendo un recorrido ahí estamos limpiando y aparte hay algunas señales que por la vegetación se estaban perdiendo de la vegetación pero no están cogiendo ninguna prisión las estamos limpiando las estamos organizando estamos buscando la manera de que nuevamente vuelvan a ser útiles tenemos un tema de señalización ahí pero esa señalización está hoy supeditada al tema del invierno realmente el invierno nos ha imposibilitado muchas zonas de permanencia de 20 horas y no nos permite tener pero ya tenemos el recurso apropiado para hacer una primera mitad y lo otro es el foro departamental con este pues este es el segundo foro departamental de seguridad vial a ver nosotros desde el año pasado cuando iniciamos el trabajo de la Secretaría de Fuerza nos dimos a la tarea de pensar bueno tenemos que buscar una manera de sensibilizar no solo a los emigraños sino que estamos hablando de una ciudad y un departamento y que nosotros todos tenemos los mismos problemas porque si usted va a dar cuenta el municipio también tiene problemas con el motociclista la accidentalidad todo eso se va generando en lo que nos llamamos a la metropolitana en el departamento de acción el año pasado en medio todavía las restricciones de la pandemia hicimos el primer foro departamental y ese primer foro departamental tuvimos la presencia de alrededor de 50 municipios del departamento y con esa presencia pues nos motivó a que hoy ya que esas restricciones no están hagamos el segundo foro departamental pero les quiero decir que este foro departamental ya es a otro nivel ya viendo lo importante que es la seguridad vial y lo que se necesita hoy articular pues logramos también un trabajo y aprovecho también a darle las gracias a la universidad de El Vigado donde vamos a tener a los conferencistas ya no del orden nacional sino del orden internacional viene el ex director de la isa nacional de seguridad vial de Ecuador que hoy es un asesor de organismos internacionales pero también vamos a tener de Uruguaya Unzúa Unzúa que es un especialista para América la fija en temas de seguridad vial viene también porque vamos a articular ese trabajo ustedes saben que esto no es solamente de lo público y no de lo privado vamos a tener Sura Sofasa Confenalco y otras empresas importantes para hacer unos conversatorios de cómo también una empresa privada nos tiene que ayudar a estructurar procesos que nos generen seguridad vial ahí espero honorables sociales si ustedes nos acompañan viene el señor gobernador director del área metropolitana estará nuestro alcalde viene precisamente el director de la agencia nacional de seguridad de Bogotá esperamos que podamos tener para ese día el 100% de nuestros funcionarios ya por el tema de motores presas donde podamos también tener ese estímulo del gobierno nacional que nos activite como el primer municipio en Colombia que todos sus funcionarios como ejemplo ya están capacitados en una actividad tan importante para la seguridad vial como la conducción de la luna honorables concejales ustedes saben que nosotros desde la Secretaría de Movilidad estamos completamente atentos siempre los requerimientos de la comunidad y ustedes obviamente como sus representantes lo que ustedes sientan que hay necesidad pues siempre estaremos atentos vuelvo y le repito a veces tenganos un poquito de paciencia precisamente por muchos factores que a veces se les salen en uno de las manos a veces son muchas las necesidades al mismo tiempo otro tema es el clima a veces se enfrentan muchos factores pero siempre sepan que estamos trabajando tenemos un equipo todas las Secretarías de Movilidad de Secretaría de Movilidad tenemos una cuadrilla de señalización que yo en la plena de Relampagueza todos los días trabajando donde les toque sábado los domingos ustedes saben que cuando hacemos un cambio a la historia les toca trabajar los domingos ¿por qué? porque es el único día donde nos va a cerrar la señalidad y no imparten la movilidad en el municipio o este próximo semestre va a ser durísimo durísimo porque pues vamos a tener más obras ¿cierto? inicio por ejemplo de la Plaza de Naptado Parque Infantil todo ese tipo de actividades nos van a generar algunas acciones importantes por parte de nosotros pero les quiero contar también que para el próximo lunes ya inician nuestros pedagógicos para el próximo lunes inician también las obras de estacionamiento regulado en los gestores pedagógicos pasamos precisamente porque este semestre es donde vamos a tener muchas más obras en la ciudad pasamos de 33 que se tenía a 47 y eso ¿qué va a mostrar? precisamente que buscamos mitigar mitigar el impacto de las obras porque va a generar inconvenientes para la comunidad pero lo importante para nosotros es tratar de mitigar el impacto de esas obras entonces señora presidenta doctora Juliana pues les cuento que esto es a mí me gusta que sean pues darnos informes concretos y precisos porque cuando estuve sentado acá sé cómo es no venir a dar un poco en cifra realmente no pues después no sea de parte de parte de parte de parte sino que realmente es lo que estamos haciendo y el compromiso de nosotros todos los días desde la Secretaría que no trabaja para que se va a seguir haciendo la negociación a los concejales le damos el uso de la palabra a Carlos Vélez doctora Juliana buenos días a la mesa y a los compañeros del consejo de los nuevos buenos días a los compañeros que nos siguen y traen conmigo doctor Juan José hace un buen trabajo estos días bien no nos hicieron sé que hay que las oficinas importantes y duras de trabajar en la Secretaría de la Comunidad y como ya lo dice usted hoy es su momento tiene un gran equipo de trabajo allá y como albigao siempre se ha caracterizado que si son jóvenes guardas de tránsito con su decencia con su transparencia con su cultura que hace su trabajo haciendo el parte mano conmigo del parte pero también tuve la oportunidad Lucas en estos días de reunirme con unos padres de familia Leo del código de lasaña y que es el que va a hacer la confirmación usted de pronto en su experiencia que yo no la tengo o al modo que tiene andado les voy a sacar de la duda que tiene en ese tema cuando Juan José Pablo el problema de movilidad tanto de como de los latinos como de las ayes como de los perros ancianos y más de los perros de palmas de los que cuando estos chicos entran a la obra y cuando salen a la misma obra yo le diría de pronto una respuesta muy olímpica a los productores de la salle y el padre de la salle creo que Juan José el tipo Juan José con todos los que le dieron de pronto la respuesta ¿no? no en este edificio ¿cuántos chicos o chicas quieren ahí y si recorrerlo ahí en Puebla que es para bajar a saque póngale dos, tres, cuatro cuadros a Juan José saca el carro a la vecina saca el carro al vecino que son cuatro carros para traer un solo chico y una sola cita no sé si ustedes o su equipo de trabajo se han colocado en la tarea de hablar con los rectores o los comunicadores de esos colegios y mirar lo que de pronto en ese momento decían compartamos el carro hasta que no vamos a hacer a los chicos o la chica o la chica para llevarlo a la casa y lo mismo para llevarlo al estudio porque en verdad ustedes lo saben más que yo voy a ver que no el problema la problemática que se presenta en ese momento es que en este momento en este momento en este fin de vellón prestan alguna ayuda pero en este momento que se presenta que se presenta en este momento que se presenta en este momento con José de irme para los argentinos creo que en este momento y en este ataque no hay años en su lugar pero las obras que tienen hay un montón de y de días que están cerrando por reinventar porque tampoco les van a instalar a la piscina de humildad porque hoy en su exposición usted es un trabajo que entre acá nosotros nos gusta cortico como dicen los muchachos su extensión de su vida de pronto no hay esa de los oficinos que han hecho la oficina de humildad con los rectores o con los padres de familia entregarle los papelitos recorrer que hay sin cambiar de humanidad el chico que es y cuando lo son José de todas maneras no hay un placer por la celebración de los oficinos y gracias señora presidenta ya ahora le damos el uso de la palabra de maña Johnny Mendes gracias presidenta por el uso de la palabra saludos y presenta la profesora directiva la doctora Sala la vicepresidenta primera de los doctores Juan Pablo consoya vicepresidente y vicepresidenta la presidenta igualmente a los compañeros concejales al doctor Juan José y su equipo de trabajo a todas las personas que han ido por las redes y los han presentes de retaje pues uno siente una satisfacción importante cuando el doctor Juan José ve todo ese tema de movilidad de movilidad y toda esta pedagogía que se está haciendo yo considero que eso es importante porque más que venir a hacer la sanción hasta el conductor yo creo que lo que se está haciendo con esta pedagogía incluso con las motocicletas con los conductores obviamente pues es una tarea importante y creo que ahí es lo que tenemos que empezar a estructurar y a direccionar yo tengo dos cositas no más muy cortas y sería la primera es el tema de la repavimentación si bien tenemos haciendo una repavimentación importante en el municipio no solo en las calles céntricas sino en los barrios periféricos si considero que esas cuadrillas digamos así de señalización tratarnos de ampliarla o acelerarla porque ya vemos por decir algo en la magnolia que las vías no tienen la señalización respectiva y son cruces muy complicadas porque la gente pues ya estamos los que vivimos aquí en el ligado acostumbrados que hacemos el padre subiendo por la carrera pero la calle menos por la calle sí pero la carrera no tiene el padre entonces esas vías en este momento se encuentran sin ninguna señalización muy bueno sería una recomendación como de acelerar ese proceso para que no tengamos ahí pues inconvenientes y discusiones incluso en las mismas contradicciones o choques que vamos a tener allí por por falta de esa señalización es como una recomendación y la segunda creo que ya hemos hablado dos o tres oportunidades donde se ha venido presentando una cantidad de accidentes y la los residentes y personas que habitan la zona y las circulan las transitan a diario han venido teniendo una cantidad incluso de choques y choques digo yo graves porque ha habido una especie de confusión en la misma señalización que se hizo y después usted ha sido muy acucioso en el tema y ha prestado la atención incluso que ha hecho visitas y le he dado una información a la comunidad que venimos de solucionar el problema pero si tratemos como de acelerar un poquito ese proceso porque hay una superiñería todo ese tema de esa señalización que en cierta forma da una confusión entonces la gente no tiene claro ahí como circula y eso es una zona pero yo que de alta velocidad y entonces se ha venido presentando esos inconvenientes y antes de que ocurra pues algo más grave de eso es más severa si hubo un accidente hasta el fallecimiento de las personas porque ahí ya ha habido conexiones de carros a alta velocidad serían las dos cositas y pues de verdad le da un agradecimiento por el informe y lo veo un informe ejecutivo muy denencial de verdad le agradecemos esa información y creo que ya para eso estamos acá para resolver la duda y el resto de los compañeros gracias presidenta por eso la palabra gracias consejana le damos el uso de la palabra a Pablo Presidente presidente buenos días como parece usted un saludo muy especial para ustedes para Salita Ricón para el doctor Juan Pablo Notoña Castañeda vicepresidente también a la mesa directiva saludo a todos los compañeros del consejo presentes en la sesión de la Secretaría de Movilidad un saludo muy especial al doctor Juan José Orozco como ha dicho usted ahorita se emociona también se emociona como secretario aquí de la democracia del doctor Juan José también a los compañeros de la Secretaría de Movilidad a Isabela hola ¿cómo estás? a su papá también que nos acompaña y a todos los amigadeños que nos acompañan en redes sociales doctor Juan José un saludo especial quiero resaltar un programa específico de la presentación que es la patrulla y patrulla quiero dar un reconocimiento especialmente a la gente de Francisco Jairo es un gran amigo un gran personaje lleva 20 años sobre la patrulla 20 años sobre la patrulla y creo que Jairo el día que falte Jairo a difícil será mantener la patrulla que Jairo le metía amor, corazón cariño los padres de marido lo creen mucho y ha sido una vocación que él ha tenido durante muchos años con la patrulla quiero dar un homenaje a él hoy y a ese gran programa doctor Juan José muchos municipios quisieran tener ese programa porque es que generamos un tema de amor a las instituciones de disciplina para los niños y son los mismos niños los que piden que los vayan a ese tipo de programas porque tener un informe puede ser poder sentir el cariño de amor al municipio y amor al sentido de ser guarda de prensa muchos realmente muchos que son niños salen y quisieran en su futuro ser guarda de prensa y creo que como usted ha estado ahí o ha analizado por los censos de formación para ser guarda de prensa porque es una de las labores más duras del país pero aquí han indicado muy bien las compresadas y se tratan muy bien los guardas de tránsito los guardas de tránsito son personas que les tengo un trabajo muy duro diariamente al sol al agua todas las situaciones entonces quiero resaltar y felicitarlo por este programa hay que invertirle más hay que hacerle salidas pedagógicas hay que colaborar con muchos muchachos porque de verdad siempre la administración necesita el programa para las actividades de la primera dama del alcalde y siempre están ahí muy bien organizados son muy bonitos en la semana santa también viviendo en la patrulla etcétera etcétera muy muy buenos los guardas lo otro Juan José quisiera que de pronto tuvieran muy bien en cuenta el tema de pedagogía y formación en cultura ciudadana lo hacen pero hay que meterle mucho más el tema de las motocicletas es un tema muy complejo ustedes saben que la venta de motocicletas en Colombia no la para nadie ese negocio es un negocio que reactiva la economía y hay que tener en cuenta que muchas familias yo puedo decir para el 780% de las familias en Colombia se movilizan en motocicletas entonces es un tema que se genera por pedagogía no de una manera coercitiva yo soy más general de pedagogía y que el motocicletista entienda de respetar la norma de franco y esas campañas que ustedes hacen muy buenas y hay que tratar de mirar 15 kilos de las motocicletas de pronto es una idea que le doy de pronto cada vez sacar el motociclista ejemplo de la ciudad que hay gente de motociclistas que son muy viciosos mantienen su casco mantienen su chalete de pronto hay esa visibilidad de esos motociclistas en la página de las en las redes sociales de la ciudad de movilidad eso genera que los motociclistas vean el ejemplo de resaltar un buen motociclista de la ciudad de la ciudad de la ciudad como motociclistas respetando la norma de tránsito eso sería una buena estrategia porque la gente se ve reflejada en eso pero tiene que ser motociclistas del común para que la gente vea mi amigo del barrio de la ciudad 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 nos va a dar en las cita en los procesos de matrícula próximamente yo no adelantamos para sacar una vez de automotriz se habrá contado después nos cuenta porque sería muy importante esa cara esa cara que a la gente le gusta en el parque de los carros de procesos y lo más importante es tener esa cercanía con las agencias de automóviles porque ustedes saben que ese servicio directo el tránsito lo presta nosotros posiblemente no económicamente no podamos lo público no puede dar condiciones como lo hago privado pero ustedes con el servicio muchas agencias trabajan con el tránsito de automóviles con el servicio que presta es un servicio ágil rápido una matrícula sale en cuestión de tres horas entonces espérame que el servicio del tránsito de automóviles es un servicio ágil y hay que recordar que es 100% público el otro tema de la formación es una institución de muchos concejales queremos que pronto nos cuentes cómo va el proceso de las nuevas instalaciones sería muy bueno que cuentes un poquitito porque sabemos que el tránsito del llegado debe salir de ahí por el tema del proyecto Vega Sur cómo va el proceso si hay un programa o fechas tentativas no podemos decir una fecha tentativa del traslado sé que ya creo que los patios ya los desocuparon todos los doctor Juan José creo que al lado del viaceo tienen ya ese logro ya lo acomodaron para poder reubicar me imagino que vehículos inmovilizados los bicicletas pero sí es muy bueno que pronto la comunidad y este consejo se acepta un poquitico del proceso de la nueva base del tránsito y doctor Juan José también sería muy importante resaltar el tema de los barros pedagógicos que en buena hora entran gracias a Dios porque igualmente nos va a ayudar y más esto nos está contando porque nos va a ayudar a la movilidad ahora que llegados están obras que llegados hoy se encuentran ahora con una cantidad de obras importantes de la ciudad y eso nos va a ayudar mucho a generar un control hay que recordarte los guardas pedagógicos los guardas pedagógicos no pueden impartir comparentos el guarda pedagógicos no pueden impartir comparentos el guarda vinculado a la administración los parte los guardas pedagógicos más que todo es para el tema de control y de servicio a la comunidad ya como decía porque el guarda pedagógico nos viene a la calle no solo ayudando a la movilidad sino también prestando un servicio de asesoría a la comunidad de acompañamiento de información a los servicios de la administración hacen un excelente trabajo en buena hora inicia el programa inicia el programa y eso va a ayudar mucho a la movilidad de la ciudad no quería no es teniendo me va a sentir el doctor con una presentación y agradecer a usted por estar acá y a todos compañeros que me llamo sí dale doctor y hay una que evita sobre el tema de la ruta poblado 40 años que está hasta una hora con la espera doctor hasta a ver qué se podía hacer con esa ruta y felicita obviamente porque la ruta la de la universidad es un frecuente y muy bueno entonces también también por un lado la sanaborio entonces sería esa ruta doctor que se podría hacer gracias con los buenos días para nuestra presidencia doctora Juliana los vicepresidentes los colegas las personas que nos acompañan acá en las barras a nuestro secretario del tránsito nuestro esconsejero Juan José Orozco y sus amigos del tránsito y los amigos de la personalidad de la personalidad que nos acompañan doctor José no es muy corto no creo que es más larga la intervención de todo el caso pero ahí vamos a aprender doctor José el próximo año usted mismo lo acaba de decir tiene muchas obras para el municipio se va a necesitar mucho mucho personal yo no quiero y a mí siempre lo veo de acá la gente que más sufre los que menos tiene yo quisiera que el próximo año usted que se intentó sacar el presupuesto del tránsito lógico el alcance del campo pero nos colabore para que esta gente pueda iniciar más rápido porque la obra van a lanzar ahora van a meter los caballos desde el principio del año entonces el compromiso lógico de ustedes y los de todo su puesto los puedan incluir dejar de producción para el próximo gobierno que era de 12 meses y 10 meses para que esta gente pueda iniciar la contratación fue muy difícil entonces ¿qué vamos a poder hacer? pero los partímenes esta gente ellos recién son los tratamientos prácticamente de comunicación que se pida y está rico se paga y estamos generando un empleo entonces no lo tenemos hasta poco vamos a hablar con entonces la contratación fue el tema de los visitantes fue muy difícil apenas están naciendo pero por supuesto yo quiero que es un año muy difícil para todos ellos puedan iniciar más temprano entonces esa es la sugerencia que le hacemos a todos los concejales porque yo creo que les toca organizar el propuesto para esta gente y para muchas cosas pues que manejan el tránsito porque yo creo que prácticamente los tribunos que tienen que iniciar el tránsito no pagan ni en diciembre ni en enero entonces yo sé que han sido allá muy muchísimas con este tema decirle es que ojalá en el tema de cultura como decían las calles le hace falta mucho por eso en los barrios altos de señalización estamos cortos yo sé que los de la contratación también es difícil pero yo espero que limitamos la manito a esto yo sé que está siendo muy muy agradable aunque nos tocó en el vivir en este día en el tratado de la familia o de la familia usted le agradezco que tú estuvo muy presente con este tema y bueno hoy a medida se solucionó pero hermanos con la ayuda de Dios nosotros que vivimos ahí nos toca de eso que se venía a ver en el tratado de lo difícil que les sube la la familia que les esto está colapsado y viene todos los apartamentos más que a la zona entonces así como dijo un amigo mío va a terminar volando pero también lo que se hace para que la gente pueda pasar los semáforos que a tonal es muy bueno y se ven ya no hay como para un lado o otro en la misma eso con una hora y pico a las cinco la tarde ya los nos ayudaron a algún tipo de sonido al otro lado y me voy a pedir en el otro casi no pasa pero bueno ojalá puedan hacer ese momento malgó ojalá no me interviera con el otro ojo no sé porque la gente nos hace mal no me voy a decir que gracias por todo lo que ha hecho hoy en el tránsito y que nos siga yendo bien ¿alguien más que esté dado presidente? ahora sí le damos el uso de la palabra a David alfonsor de la ruta y le doy también a que le dijo robo bueno muy buenos días para todas y todos gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo a los compañeros concejales la comunidad ligadeña para el equipo del consejo nuestros invitados del día de hoy doctor Juan José Orozco su equipo de trabajo el director Jason Montoya que lo acompaña las demás personas de la Secretaría de Movilidad para la Contraloría y la Persona Yo quiero en esta mañana señora presidenta pues entrar en diálogo con el secretario de Movilidad un secretario que lo ha hecho muy bien que ha trabajado armamente por la movilidad sabemos que hay coyunturas y ciertos momentos del día a día donde la movilidad se complica por ejemplo el día de las elecciones analizábamos con el señor de la calle que salieron 80 mil vehículos a las calles eso necesariamente tiene que desenfocar en un caos diario entonces hay situaciones complicadas pero siempre han estado ahí al frente de tomar soluciones y correcciones entonces quiero en ese diálogo preguntarle por ejemplo sobre el tema de las bicicletas eléctricas yo sé que es un piloto que se quiere lanzar acá en Envilgado queremos como nuestras condiciones son de montaña entonces a veces el encicla no es tan fácil para que las personas se animen a dejar el calor particular y a salir en bicicletas a hacer sus gestiones personales pero si tenemos esas bicicletas eléctricas una persona fácilmente puede llevar una bicicleta en la estación de la universidad hacer una vuelta a la casa de justicia ir al parque ecológico bajar aquí ir al centiplaza a la montaría etcétera también quiero preguntar un proyecto que yo había digamos lanzado había propuesto y es el tema de pedagogía para la fauna ya que sabemos que han habido aunque han disminuido notablemente por los controles que se hacen en las vías rápidas han habido algunos accidentes con nuestra fauna y lastimosamente algunos fallecimientos pues de tigrillos arihuetas etcétera entonces se había propuesto un tema de con el tigrillo y lindel hacer unas tomas en las calles porque yo recuerdo mucho cuando se hacía lo de las estrellas negras en los semáforos se hacía y salió una estrella negra y representaban en 40 segundos mientras que el semáforo estaba en rojo un accidente entonces uno tomaba conciencia de no llegar a convertirse en una estrella más en el pavimento es una situación también hemos conversado con José el tema de ampliar un poco los servicios y en las palmas hay una posibilidad grande yo veo ahí un gran foco comercial en Limón en Indiana de pronto llevar servicios de la administración también muy bien con lo que dice el concejal Carlos Sosa yo sé que este año tenemos una restricción de ley de garantías y mirar cómo se pueden extender un poco los contratos del otro año por otro lado vemos una presentación muy ejecutiva con unos temas muy interesantes lo primero nosotros hace unos años teníamos el chip de que el peatón no podía pisar una calle de que el peatón no se le podía atravesar a un carro hoy en día hemos venido poniendo el chip de que la movilidad en la pirámide de la movilidad es esencial el peatón esté donde esté en países europeos o en otros países un peatón pisa la calle y el tráfico se detiene es una cultura que nosotros hemos tenido que venir cambiando y usted doctor como se demuestra que está trabajando en ese tema como se debe es decir en la primera infancia ¿por qué? nos trae un premio nacional por una de las empresas que más carros vendré en Colombia que es su fase fue la que mayor número de carros vendió el año pasado es decir la principal productora de vehículos y que lleva pues de alguna manera ahorita un servicio a la gente pero también incrementa el riesgo en las calles y es por eso estas empresas tienen esa responsabilidad social de identificar los mejores programas pedagógicos y el que usted con su equipo de trabajo lanza en el jugado se convierte en el mejor reconocido a nivel nacional por encima incluso de colegios privados como usted me lo mencionaba eso es un logro muy grande que es siembrar las semillas en los niños y niñas para que en poco tiempo cuando sea actores diarios cuando cumplan sus 16 18 años y tenga la licencia conozcan como debe funcionar actualmente el mundo de la movilidad y sean extraordinarios ejemplares también usted nos habla de las motodestresas y nos habla de un foro yo quiero relacionar esos dos temas rápidamente resulta que a veces pensamos que los foros no son importantes pero en un foro mundial de la salud se tomaron decisiones importantísimas en movilidad porque se determinó que por encima de las hierbas por encima de las enfermedades catastróficas los accidentes diarios dejaban secuelas en las personas para toda la vida no solo los que fallecen sino los que sufren amputaciones sufren disminución de la capacidad laboral etcétera eso fue un foro mundial de la salud ahora bien hacer foros de movilidad locales reunir los actores locales regionales nos va a permitir la resolución a temas como el que nos menciona por ejemplo de la accidente de las palmas si no nos unimos con la policía de carreteras con la gobernación con el municipio de Medellín no vamos a tomar media sobre esa vía que se ha convertido en una pista de carreras de muchos usuarios irresponsables entonces ese foro es una apuesta ganadora para tomar media de tropolitanas y mejorar la movilidad lo mismo que en biciescuelas autodestresas que son todos programas pedagógicos para cambiar el edificio a la ciudadanía esa era clave de mejorar la movilidad hace unos años la gente no usaba casco ahora en el ligado por lo menos no se ve una persona que salga sin su casco sin sus elementos de protección así mismo vamos a entender a las personas que la velocidad no es para una ciudad no es para el transporte urbano reconocer también otros programas que nos mencionan el control del transporte público yo quiero decir hay algo muy importante para la ciudadanía en el parte de ahorrar hay un déficit de 600 conductores de transporte público los conductores y las personas no quieren trabajar en transporte público yo conozco propietarios de buses con 5 buses parqueados no hay a veces conductores las condiciones del transporte público los que nos hemos metido en el cuento y que el doctor Juan José nos ha permitido hacer un control conocer el proceso sabemos que hoy en día ya los propietarios no quieren comprar buses que está muy difícil ellos decían hace años era una o dos rutas de buses recogían personas desde Sabaneta hasta San Antonio ya hay competencia porque el Estado les ha exigido prestar un mejor servicio pero esa competencia les baja los ingresos que no es lo mismo que antes entonces el transporte público según los exportadores públicos está casi trabajando a pérdida casi trabajando a pérdida entonces es un tema complejo de equilibrio de la Secretaría de Movilidad debe exigir que es un buen servicio cumplimiento de una ronda hace unos tiempos pero el sector privado les está dando los ingresos para prestar el mejor servicio entonces por parte de Movilidad yo veo los esfuerzos veo los controles en el transporte público veo al alcalde montándose en los buses y mirando cómo funciona entonces reconocerles ese trabajo esperamos que cada vez se preste una mejor control y servicio porque a veces hay casos como nos contaba Johnny una persona a veces se queda una hora hora y media esperando el transporte se le ha lanzado la aplicación para que la gente siga en tiempo de llevar el bus que vuelvo también tener una unidad de relación inmediata de brindarle soluciones a la comunidad y control porque este transporte público es un derecho fundamental muy contento con la noticia de que empiecen los seres los pedagógicos y destacar sobre todo no se nos olvide que la Secretaría de Movilidad también es una Secretaría que genera ingresos es una Secretaría que presta servicios a las personas pero también a las empresas entonces es muy destacable señor Secretario que usted nos vea en los presentes resultados de convenios con ensambladoras con concesionarios es algo muy valioso porque eso va a permitir que mejores ingresos para el municipio el trabajo de uno de estos programas se financia de ahí y adicionalmente fortalecimiento de la Secretaría como una insignia a nivel nacional en la ética en la transparencia y la prestación de servicios de tránsito esa es la intervención señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra a los compañeros concejales y a nuestro invitado le damos el uso de la palabra a Diego Elzano bueno muchas gracias un saludo para todos ya los han saludado demasiado bueno espectáculos primero agradecerle por el acompañamiento que nos brindó para desarrollar el evento sobre la quebrada de la ciudad muchas gracias ustedes son también un acto fundamental en este proceso que estamos construyendo de la mano de la administración principal yo tuve la oportunidad de ver con la presentación pero entonces me lleva a hacerle varias preguntas uno en la relación o el adelanto que tenemos en términos del plan de movilidad sostenible y seguro que para octubre de este año sabemos que por resolución del Ministerio de Transporte tenemos avances bien significativos quisiera que nos contara cómo vamos allí si vamos a cumplir con la meta de poder presentar un plan de movilidad bien robusto y sobre todo de transporte cuando están necesitas en segundo hoy se celebra en el mundo precisamente el día de la seguridad vial creo que esta sesión es muy pertinente precisamente para eso y en relación a ello también tenía preocupaciones en relación a las distintas demarcaciones que tenemos de tener en ciertos puntos de la ciudad aquí en antiguas intervenciones había presentado toda la parte trasera de contraparte que sigue siendo como hay un lugar que uno no sabe cómo cruzar porque no hay como una buena centralización sabemos que ya hoy tenemos toda la obra de mejor luz pero sí que hay un lugar traumático en donde incluso se ve uno porque hasta el lugar es muy oscuro en la noche entonces a veces uno no sabe si se va a encontrar o con un vehículo porque no hay una buena en la institución de entorno si se voltea a la derecha a la izquierda etcétera de igual manera que nuestro cara del premio que también obtuvo la institución educativa del sagrado es que también fue un trabajo importante en términos de seguridad vial esto ahogado a ese proceso que debe tener también la secretaría de estar en relación constante para fortalecer los proyectos pedagógicos de movilidad que deben tener nuestras instituciones creo que también es importante que no sé si al tanto aportarlo al comienzo que bueno también podíamos compartir ese aspecto si bien yo soy amigo de los informes ejecutivos también a veces los informes ejecutivos se nos van perdiendo detalles importantes que no fue el afán que a veces tenemos los ciudadanos que tenemos que perder entonces creo que también es importante pues como presentar en este espacio y lo último ahí me interesa la resumibilidad respecto al peaje que tenemos arriba del escobedo yo creo que en otra oportunidad señora presidenta de Vega de la Secretaría de Movilidad pues también hablamos del peaje del escobedo de Cuadra estamos recolectando allí en términos de dinero y eso como se está devolviendo también al mantenimiento de la villa del escobedo porque en estos días la comunidad está muy quieta respecto también al mantenimiento que se le está haciendo a la villa del escobedo entonces no sé si esos recursos si se están realmente devolviendo el mantenimiento o que estamos haciendo como con ese percurso por lo demás muchas presentaciones y ojalá sigamos construyendo un plan de probabilidad que responda realmente a las instituciones de la comunidad muchas gracias 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 le damos la palabra a joven gracias muchas gracias muchas gracias por el uso de la palabra dar los saludos rápidamente a todos los presentes a la ciudadanía que nos sigue hoy acá en las redes sociales siempre será muy importante recibir la visita de la secretaría de movilidad en este recinto doctor Juan José gracias por esa información gracias al doctor Jason a todo su equipo de trabajo presente y quienes están desde sus puntos de trabajo doctor Juan José yo he venido digamos leyendo y escuchando en la ciudadanía y en diferentes medios tecnológicos como las redes sociales el manejo que hoy la nueva planta de personal que entró por carrera administrativa que han tenido de pronto algunos o algunas dificultades en el trato o en la ciudadanía entonces que bueno doctor Juan José no sé si de pronto lo tenga dentro de su gran trabajo ese esa socialización esa capacitación ese diálogo con ellos para que de alguna manera les entre en su corazón ese sentido de pertenencia por el migado la planta de personal que salió era una planta de personal de buen trato hacia el ciudadano en migadero tenía ese sentido de pertenencia amaba al municipio en migado entonces ese trato que deben dar estos nuevos agentes debe ser un trato similar o quizás aún mejor ese es el pedido ese es el llamado que hago para que la ciudadanía en migadeña se siente también tranquila frente al manejo que deben de dar los guardas de tránsito a un municipio como ese en migado ellos seguramente pues tendrán sus funciones no deben tampoco dejarlas de hacer pero si ese trato humano ese es el llamado el trato humano hacia nuestra ciudadanía migadeña doctor Juan José y doctor de eso y por otro lado usted lo decía ahora el municipio migado entrará o está en proceso constructivo y además de eso entrarán unas obras adicionales que generarán gran impacto en la movilidad de nuestro municipio migado como son dos obras que están concebidas dentro del plan de desarrollo de nuestro señor alcalde y es la construcción de la plaza de mercado y y pues el palacio municipal está ya en actual construcción pero viene una nueva que también generará pues bastante impacto sobre una vía tan importante como la 43 y es el parque recreativo infantil esas obras pues van a afectar la centralidad la movilidad en el centro de la ciudad que bueno doctor Juan José yo se lo he dicho a usted he escrito en varias ocasiones que a ustedes los tengan como actor fundamental en esa planeación a la hora de iniciar esas obras que secretarías y empresas tan importantes como obras públicas y de sur y también la dirección de planeación pues también ustedes sean fundamentales en el inicio de esas obras que sean obras planeadas que seguramente no están pero que en temas de movilidad ustedes jugarán un papel crucial e importantísimo para que la movilidad en nuestro municipio y nuestra ciudadanía sea afectada mínimamente eso nosotros pedimos entonces doctor Juan José eran esas dos cosas y pues agradecerle por ese buen trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Movilidad con todo su equipo de trabajo y pues darle las gracias gracias doctora y la palabra le damos el uso de la palabra con Pablo Montoya que está en el lugar muchas gracias presidente para usted para usted para la primera sala para los honorarios principales para nuestro secretario de Movilidad José José Valencia para Jason director también de la Secretaría para todas las secretarias de aquí en las barras y especialmente para quienes nos siguen con las diferentes redes sociales dos puntos mi estimado secretario primero le agradezco mucho el acompañamiento que nos hicieron a la comunidad del sector de la Casa de la Cultura ahí se logró hacer un cambio en el sentido vial que la vida y toda la comunicación que se desplegó desde el área de comunicación de falta de la redundancia y eso fue un trabajo conjunto porque fue era un texto que tenía la comunidad de mejorar la movilidad circular en ese en ese lugar de miga lo segundo la zona 4 entre los detectivos y la transversal la carrera 27 el tiempo 12 en la zona de los universidades que se era un personal en su momento muy acusioso en ese sector pero me han reunido con varias personas sobre todo en el unidad ciencial y me dicen que en la noche se está generando competencias en ese sector entonces sería muy importante ponerle control ahí y acompañar a ese sector de la comunidad para que les demos con esa seguridad esa tranquilidad que nosotros nos vamos a acompañar en ese sentido y lo otro pues aprovechar que estamos en la zona 4 pues nosotros entregarle oferta pública a las unidades residenciales que a veces nos vemos bien complicada y que bueno pues llegar con la seguridad con la movilidad responsable con la movilidad inteligente y sobre todo porque la salida del colegio realmente está presentando una situación de la cual ellos ya hablaban en ese momento entonces será eso Presidenta muchas gracias por permitirme el uso de la palabra y a todo el grupo de la Secretaría de Movilidad por felicitarlos por el trabajo que viene haciendo en el municipio de Indigado ¿Algún otro concejal desea intervenir? Ahora sí doctor José ya doy el uso de la palabra para que le den respuesta a los concejales bueno nuevamente pues lo que no les sabe pues voy a preguntar por cada uno que se quiten en la solicitud de lista entonces al doctor Juan Carlos con respecto precisamente a la problematina que tenemos con todos los padres de familia que están teniendo a los colegios esta es una inquietud que tienen varios concejales entonces cuando hablamos de los benedinos hombres o sea esa respuesta es para todos el hecho de la pandemia la pandemia modificó ostensiblemente las dinámicas de ingreso de la vida a los colegios porque hizo que los estudiantes que estaban en transporte público colectivo desde que llegaban esos bucejas migraran a los vehículos de esos padres entonces ¿qué pasó? donde colegios históricamente llegaban sobre todo en las tardes es más complicado la tarde a la hora de salida que la hora de ingreso llegaban cuatrocientos vehículos y podemos decir que estaban llegando mil lo digo porque personalmente estuvimos hicimos el recorrido en cumples el colegio cumples donde pudimos determinar con datos del mismo colegio que más de cuatrocientos vehículos adicionales a los que anteriormente ingresaban estaban ingresando al colegio a recoger a los niños por dos causales la eventualidad de los padres porque muchos se quedaron trabajando desde la eventualidad pues podían llevarlo lo otro era que precisamente por las el tema de de las posibilidades en cuanto a no exactamente sí pero en cuanto al número de estudiantes por vehículo en el transporte público que había esos aforos con las limitantes esos aforos con limitantes hicieron que se incrementaran ostensiblemente los costos del transporte público entonces eso nos generó muchísimos problemas adicional que pues ahí entonces invita a la comunidad porque la comunidad el padre la familia está en el parque en Vigado haciendo una gestión le falta una hora y media para ir al colegio pero no tiene nada más que hacer ah yo voy y me parque hoy espero el niño así le toque esperarlo 40 minutos en vía pública y eso nos va generando un problema hemos venido trabajando acá por cámaras por eso nos reunimos yo personalmente estuve en Benetimus estuve en Cumbres que era un colegio muy complicado porque precisamente por el tema hemos hablado con los colegios públicos y también hemos tratado de mandarle en momentos determinados agentes pero realmente ha sido muy complicado con los funcionarios de la SAE personalmente también en mi oficina hablé con ellos mandamos agentes de tránsito pero precisamente porque estamos en una ciudad en constante construcción no tenemos la posibilidad precisamente por eso con la presidenta del honorable consejo la próxima semana el día jueves el día lunes esto no vamos a tener una reunión con los colegios de las palmas que han sido y nos generaron por ejemplo el sábado sin contar sin decirle a la Secretaría de Movilidad San José de la Rega sin un pasar colapsó nos llenaron de vehículos sin contacto con nosotros entonces es un trabajo articulado y lo hemos venido así porque el hecho de que nos ingresan los pedagógicos van a tener la posibilidad de tener algunos puntos adicionales en sectores que nos ayuden me decía que eso como el tema precisamente del colegio de las años se está hablando que ellos van a tener un plan parcial al interior usando la manera de un ingreso que es la posibilidad de que hay una rotación porque eso nos genera en el sector aparte que hay dos colegios que se ven mayormente afectados y en las años y en el colegio el teresial precisamente por la afectación de nuestro curso sobre las cuarentena pero a eso le hemos venido trabajando les decía que el próximo lunes va a pasar en los colegios de las palmas y así hemos venido pero personalmente he ido con todo el equipo de trabajo usando la manera de cómo articular ese tema el consultor de los niveles qué pasa con la señalización tienen toda la razón para nosotros es un grave inconveniente ustedes saben que hay que esperar después de que el pavimento hay que tener 28 o 30 días para poder hacer la señalización adicional no la hacemos nosotros sino que dentro del contrato está que la empresa tiene que hacer la señalización aquí está hablando el procedimiento para hacerle un seguimiento muy importante pero lo que no es cierto se borra una señalización y después se enfrentó un incidente vial y después para nosotros después es un problema para el tema de poder hacer la planta pero ahí estamos trabajando y el tema que ustedes saben que es en el que hemos venido hablando que nos ha costado la subida varias veces arriba a Palmas ustedes saben que Palmas y todo el sector de la variante se reunió llena de urbanizaciones parcelaciones eso nos ha generado y por la velocidad de ese día que es bastante complicada pues eso nos genera nuevos inconvenientes ahí estamos trabajando especialmente con dos retornos dos retornos que pueden ser el plado largo y el pantanillo eso es un plado articulado con la coagulación de Antioquia a través de infraestructura la próxima semana vamos a tener una nueva reunión lo que pasa es que estamos hablando de obras que ya no es simplemente poner unos taches o poner una señalización sino que son unas obras de infraestructura que tienen un costo bastante alto pero que realmente realmente se necesitan enlazones ¿por qué? porque los temas de seguridad vial son complicados el accidente ahí no son no son solo las sí sino que realmente son accidentes bastante complicados ahí estamos muy atentos y con la gobernación de Antioquia tenemos que entrar como usted es que es una vía concesionada y es de la gobernación entonces nosotros directamente no podemos hacerlo sí señor al honorable José Pablo Restrepo claro estamos trabajando primero le agradezco el reconocimiento que se le hace a la patrulla y partida ¿sabe honorable José Pablo muchas veces hemos hablado del tema ese realmente es la cara amable de nosotros como Secretaría de Movilidad y que nos sirve no solo nosotros para llevar el mensaje sino que sirve para replicar a toda la administración de los mensajes institucionales y aparte que es un es un posero del municipio de Chicago para que a muchos municipios del departamento de Antioquia vamos a hacer se te olvidaba decir porque es un dato muy importante en la cultura de las personas que hacen más temas de cultura ciudadana pues quiero decir que a partir del 20 iniciamos el proceso de un convenio administrativo con la Evo Naranjo 120 millones de pesos solo para temas de cultura ciudadana ya el proyecto ya está estamos ahí estamos esperando precisamente que pase ley de garantías con respecto al tema de elecciones pero ahí también vamos a hacer una inversión de 120 millones de pesos adicionales a la autorización constitucionales voy a hacer un análisis sobre el tema de las fotos honorables constitucionales vamos a mirar cualquier estrategia todas las que estén vamos a analizar la ley y vamos a buscar cómo las podemos activizar bueno la nueva sede ya estamos trabajando la nueva sede nos quedará al frente del polideportivo sur ya hay unos prediseños estamos haciendo un trabajo de sur donde conjuntamente con la secretaría estamos mirando las necesidades esperamos que en tres meses más o menos tengamos ya unos diseños y con esos diseños podrá ser ya la ejecución de la obra que se supone que debe estar a octubre del próximo año entonces ahí ¿qué nos serviría? porque vamos a tener todos nosotros tenemos una secretaría que está en diferentes puntos y así podríamos tener toda la secretaría en el mismo punto y nos serviría demasiado y con eso pues podríamos tener como quiere decir el alcalde la mejor secretaría de movilidad del departamento de Antioquia y podríamos decir que una de las mejores del país ¿la feria automotriz? sí no pero está bien porque es un tema que ustedes tienen que saber ustedes saben que nosotros que tenemos varios varias líneas de trabajo una línea es la línea comercial nosotros tenemos que buscar la manera de atraer los concesionarios para que nos matriculen vehículos en las cosas que si no lo matriculan en el ligado de todas maneras nos van a matricular en otra parte entonces nosotros queremos que vengan y sigan trabajando con nosotros entonces dentro de las estrategias que tenemos es una gran feria automotriz para los concesionarios que matriculan con la Secretaría de Movilidad de Vigado están cordialmente invitados van a ser 17 concesionarios el 23 y 24 de julio en el parque principal van a estar exhibiciones de todo tipo de vehículos híbridos eléctricos pero también de los otros tipos y también de motos vamos a buscar la manera de que esa parte comercial también sientan que nosotros como ciudad estamos muy atentos y les llegará la invitación para que ustedes estén muy atentos honorable Gonzalo Carlos Sosa frente al tema del contrato de los pedacuáticos y de los seres las zonas de estacionamiento reguladas claro vamos a hacer un análisis que puede estar la idea es que usted mismo lo decía ahora vamos a hacer un análisis en cuanto al presupuesto ojalá podamos tener el próximo año los papás tenemos más rápido eso sí es el compromiso ustedes saben que el tema ley de garantías el señor alcalde fue muy juicioso nos puso una tarea y era precisamente de no guiarnos por esa ampliación esa modificación ante la ley de garantías sino que cumpliéramos con lo que anteriormente estaba establecido y mire lo que pasó después con la sentencia entonces hoy nos tocó ponernos al principio del año con todos todo lo que teníamos al interior de la sentencia de la contratación precisamente para no poder cerrar los servicios iniciales de la secretaría pero para el próximo año van a estar más temprano eso sí se lo aseguro honorable no sea bueno señalización de los barrios periféricos yo creo que hemos hecho un trabajo y le repito la cuadrilla que nosotros tenemos nosotros tenemos dos frentes de trabajo hay una cuadrilla que trabaja todo lo que es plástico y frío y un tema de centralización y nosotros tenemos otra cuadrilla que es así directa de nosotros como secretario ahí le hemos venido trabajando que los de Favos no lejos o sea aquí estamos atentos y esperen que pase el infierno para que vean que realmente empieza eso a ganar muchísimo más pero estamos ahí y ahí sí les pido que por favor nos tengan un poquito de paciencia a veces porque tenemos de veces una semana ya programada y nueve tres días y eso se nos empieza a correr para no perder el recurso doctor David Otoño como vamos con respecto de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta que le digo que vean la semana pasada me hiciste solamente el cuadro de la bicicleta director del área metropolitana el piloto piloto arranca con Medellín pero espero y en eso seamos con el compromiso de que el día del foro él haga el anuncio de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta entonces espero que seamos trae que Medellín es el municipio el núcleo quien pone los mayores recursos en el área metropolitana y yo olvido el trabajo pero el traje Medellín yo creo que para ese día vamos a tener ya bien anuncio de que vamos a empezar nosotros el tan piloto esperamos que la universidad en Pinao sea una de las generadas beneficiadas porque ya hablamos con la rectora ahora es un director de movilidad del área donde aquí tendríamos una estación de bicicletas de la rica bueno pasos de fama y actividades de medio ambiente nosotros hemos trabajado mucho el tema hemos trabajado precisamente con medio ambiente de la mano y los patrulleros infantiles y hemos salido a la ruralidad y hemos hecho campañas en esas campañas mostramos la manera porque le puedo ser sincero con la patrulla infantil ese mensaje que le dio un niño un conductor no se le olvida de pronto cuando ve un agente que se pasa más de largo y piensan que es más un tema sancionatorio pero cuando se pensan y se les llevan los niños eso queda ya hemos venido trabajando y conjuntamente con la dirección de fauna que es la que maneja pues por todo el tema que hemos venido coordinando y vamos a seguir haciendo muchos temas para activar el medio ambiente primero pues porque toda la oportunidad de pasar por la Secretaría del Medio Ambiente conocí y trabajé mucho en su momento por el tema de los pasos de fauna y yo creo que más que los pasos de fauna la concientización del conductor de la importancia que tiene y el atropellamiento de la fauna sin este que nosotros tenemos bueno el convenio de los concesionarios lo que les decía el año pasado teníamos una meta de 50 mil y llegamos a 58 mil millones de pesos de recursos o sea que ahí nos fue una tarea y pasamos por encima de la meta este año tenemos una meta mayor y sé que la vamos a cumplir pero para cumplirlas tenemos que estar todos los días con los concesionales y lo que decía también con servicios uno de los servicios que le quiero contar es que la próxima semana vamos a tener ya una oficina al interior de la aquí en Empigado podemos hacerlo aquí en Empigado y esa vamos a de ahí para todo el grupo empresarial seis concesionarios de vehículos y dos de motos un servicio adicional eso si logramos hacer tres que tenemos en frente de eso vamos a estar por encima de matrículas y dice eso muy alto de lo que teníamos el año pago que fue bueno porque nosotros en vehículos vamos bien el tema de las motos es un tema bien conflicto de manejar con los concesionarios de motos sin embargo le estamos trabajando porque en eso la estrella y la estrella se han especializado nosotros con el tema de vehículos y lo que estamos haciendo con los concesionarios pues lo estamos haciendo muy bien ahí aprovecho un par de gracias a nuestro jefe a nuestro alcance que me acompañaba en esa labor comercial con los concesionarios brindándoles los servicios mostrándoles las contades que tiene el municipio de Pijado para que sigan y algunos que se habían ido de regreso y por eso les digo que esa es una muy buena noticia a partir de la próxima semana ya estuvimos esa semana ya estuvimos en la oficina ya tenemos todo la gente de sistemas estamos trabajando en todo el tema ya las personas ojo se lo vamos a hacer más amplio ya hasta los que vayan a comprar vehículos de esos concesionarios quieran sacar ahí y una vez su licencia de conducción la van a poder sacar ahí que eso nunca lo habían pedido y ya les vamos a anexar eso si traen ya los los exámenes médicos ahí en un segundo se los va a hacer ese es un servicio que les vamos a tener y ahí vamos a tener seis concesionarios es algo nuevo pero ahí vamos vamos trabajando en un sur a esos honorables concejales a los honorables concejales le voy a salir pues arrancó por lo mejor honorables concejales y yo por eso los llamé a ustedes ese día porque los llamamos el premio siempre ha estado muy pendiente necesitamos mucho el tema a la educación y el tema que camine de la mejor manera les quiero contar para nosotros eso es muy ganador muy ganador precisamente lo decían ahora y es porque es una fundación a nivel nacional no es un precio de Pokémon y pues se vio porque mismo el presidente de Sofasa para Colombia estuvo acá entregándole directamente el premio a los niños a los jóvenes eso es un premio que en Antioquia se lo ha ganado el Merimau un colegio privado pero decirlo y que pudimos articular ese trabajo con un colegio público con una muy buena propuesta que fue la propuesta del interior y el sector y que en su momento pegó demasiado porque fue el requerimiento de los estudiantes con lo que está pidiendo con lo que está pidiendo de la construcción de la nueva sede el tema de las volquetas el tema de ellos mismos en las bicicletas en las motos y logramos hacer al interior ese noticiero y todo ese tema y saber que logramos obviamente con el trabajo del rector con el trabajo de un docente que fue un docente que fue muy muy acusioso logramos tener ese premio esa se la quería contar pues que su primera vez la centralización en otra parte y la parte de atrás de la sala ahí nosotros tuvimos una reunión con el alcance hace 20 días en un consejo de seguridad ahí en esa organización grande en Villa Santa Teresa y ese fue uno de los requerimientos que hicieron que vamos de la mano de seguridad solo por señalización en el tema de la oscuridad en el sitio entonces ahí se quedó de que sí porque exactamente ahí ahí se quedó de que se iban a hacer como unas podas pero no se van a ayudar luminarias pero adicional iban a mirar como podían poner porque yo puedo poner cinco señalizaciones verticales cualquier señalización pero si sigue está muy oscuro y se pasa muy muy complicado pero adicionalizamos también justamente el viajeo y nosotros bueno los ingresos del peaje los analizamos en otra que sí sería muy importante eso es un tema que también tiene una reunión hace como ocho días ya lo habíamos hablado con el señor alcance pero otros días y el tema que es el último que es precisamente el plan de movilidad que es el plan de movilidad que es precisamente los objetivos de planear pero desde ahora yo tengo y usted realmente claro a mí me gusta ponernos a decirle mire falta el día cuando sé que no le voy a cumplir nosotros hemos venido trabajando el tema del infierno nos ha frenado un poquito por el tema de aforos porque el tema de las revisiones nos va a abandonar pero yo creo que no nos va a abandonar es que tenemos un mes más pero este año o sea ese año es el compromiso no le voy a decir en octubre para que sea en octubre vaya a decir que hubo y yo no yo una vez le digo porque de acuerdo al cronograma que tenemos el tema del infierno sobre todo con los aforos ha sido un poquito complicado pero sepa y entienda que nosotros estamos trabajando de la misma mano de la misma forma que el plan de movilidad listo ah bueno a lo nueve de pasar tan horrible el tema del trato de los agentes nuevos con el ciudadano a eso le hemos venido a trabajar también ya tengo una reunión con talento humano yo personalmente he ido a cambio de turco a la hora y media allá hemos venido hablando con ellos pero también les quiero pedir un favor que entiendan a veces a los agentes no estoy sacando la cara porque también se han presentado inconvenientes y quejas virtuales que me han entregado a mí con video oficial pero lo que pasó con la empresa se manda en redes sociales hombre te ponen una queja diciendo que un guarda se le movió encima un carro y le dañó el carro al ciudadano cuando me mandan a mí el video oficial fue que el tipo arrancó en cuarta literal encima encima de la el carro en la etapa del motor de expedito lo atropeñó lo atropeñó y el ser tuvo que pegar de la capa y después sale la cien en la red que fue que la gente se le montó encima a la gente de expedito entonces entonces ahí si les pido el modo que también la gente entienda y que están cumpliendo una persona sin licencia sin documentos no quería bajarse entonces es un tema complicado pero si le estamos trabajando con lo que usted decía generar ese sentido de pertenencia hemos sido estrictos si le digo que hemos subido los 33% de los comparendos que no es el deber ser el deber ser es que no tengan los comparendos el deber ser es que todo no cumpla con la torre pero honorable es que el tema del parqueo zona céntrica por decir algo se ha vuelto un cabo la gente quiere parquear donde quiere y siempre teme que yo me hago cinco minutos tres minutos diez minutos y si nosotros somos cogerantes con eso pues realmente se nos va a dar un problema entonces le estamos a un minuto la doctora Natalia que es un encargada de los agentes ha venido teniendo pero vuelve y le repito no quiero sacar la cara por todos pero hay algunos de esas denuncias públicas a veces que son cercadas y que realmente lo que están cumpliendo ellos con el derecho vuelvo y le repito emoción supremamente drástica sobre el tema sobre todo ahora con la coseta escolar como se reloja un conductor de coseta escolar cuando lo cumple por los requisitos pero diez de familia están entregando sus niños para que los lleven a un colegio y no cumplen que sancionar aunque hay que todos hay uno muy pocos la gran mayoría lo están haciendo muy bien con el tema de las obras que hemos hablado y que han escrito con respecto a que nosotros participemos de esos procesos hemos estado muy atentos porque porque lo que se lo tienen estos seis meses es muy complicado hemos estado yendo ya prácticamente a las reuniones de obra a los comités de obra buscando la manera precisamente de cómo podemos mejorar algunos temas pues ellos también los han invitado en eso de sus uniones públicas para este resto de año vamos a trascunir muy de la mano muy muy de la mano honorable con salvo Juan Pablo si les ha presuntivo me dice esta es una zona que pues siempre la he conocido hay amigos que también llegué a hablar de algunos temas en tema de benedictinos yo personalmente también día del colegio benedictino se ha hablado con los funcionarios de los benedictinos con respecto al tema de los jóvenes en el ingles en la salida que nos genera un caos no solo ahí sino abajo se me cortan por ahí que ya después se reconexionó de una manera complicada y en eso tenemos que tener un punto fin porque si no colabia realmente el tema de los tickets ya luego voy a anotar eso sí lo vamos a anotar para hacer control vamos a saber en el pez ya está vamos a reforzar el tema esos son los temas yo en el colegio lo que dice vuelvo y le digo ya he ido pero si me toquen cinco sentencias de la que porque me digas que las cosas que hay bien listo yo creo señora presidenta que pues las respuestas están invitadas como lo no pues ya muchísimas gracias doctor por la exposición y por las respuestas tan amplias tan precisas muchísimas gracias a usted eso fue el trabajo por estar aquí con todos los tenemos porque es vital para temas también muy importantes de ciudadanos ustedes saben que la secretaría tiene temas importantes para responder muchas gracias doctora Paula continuemos con el puesto del otro momento señor presidente segundo lectura de comunicaciones si ya presidenta tengo una comunicación que hay comisión de antioquia medellín dos se lo sé de dos mil veintidós señor programa espirosa mánguez alcalde municipal maracio municipal doble mesa asunto evaluación del cumplimiento de la ley seis y diecisiete de dos mil vigencia dos mil veintiuno respetuoso salud con fundamento a las disposiciones legales contenidas en la constitución política la ley cuarenta y dos de mil novecientos noventa y tres decretos ciento once mil novecientos noventa y seis y cuarenta y cinco quince de dos mil diecisiete ordenanza veintisiete de mil novecientos noventa y ocho y la resolución dos mil veintiuno cinco cuatro cero diecisiete setenta y cinco del veintisiete de octubre de mil veintiuno departamento administrativo de la nación evaluó la información presupuestal y la certificación del indicador de la seis diecisiete reportada por las entidades territoriales en el periodo comprendido entre el primero de enero y treinta y uno de diciembre dos mil veintiuno el análisis practicado se efectuó sobre el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y egresos y archivo tramo de ingresos rendida por el respectivo municipio a través del sistema de información fiscal y financiera de los municipios de antiguo que ha sido el departamento administrativo de la nación informa que el contenido de la evaluación recoge la información preparada para su administración en el informe de ejecución presupuestal retiro es pertinente precisar que son las administraciones principales las responsables del contenido de la información subministrada del departamento administrativo de la nación realizada la evaluación general del presupuesto en sus estados de ingresos y egresos y el cumplimiento de la ley seis diecisiete de dos mil para cada vigencia fiscal de acuerdo con la remisión de la información suministrada en el sistema de información fiscal y financiera de los municipios de Antioquia para la evaluación del cumplimiento del indicador de la ley seis diecisiete de dos mil se observó que su municipio obtuvo ingresos corrientes de la destinación ICLT base para el cálculo del indicador de la seis diecisiete de dos mil por un valor de dos mil seis y seinta y ocho billones ochocientos setenta y ocho millones cero noventa y siete tres veinticinco coma noventa y siete y ejecutados gastos de funcionamiento de la administración central por un valor de noventa y tres billones quinientos ochenta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil trescientos punto ochenta y un por ciento y como límite máximo establecido para este municipio ubica en categoría uno es del sesenta y cinco por ciento la entidad cumple con el límite de gastos de funcionamiento determinado en el artículo séptimo de la ley seis diecisiete de dos mil ahora sí compañeros escúcheme también le informo que en la evaluación realizada el consejo municipal del brigado cumple con lo dispuesto en el artículo uno de la ley trece sesenta y ocho de la ley veinte sesenta y cinco de dos mil veintiuno la personalidad municipal cumple con lo dispuesto en el artículo diez de la ley seis diecisiete de dos mil y la contraloría cumple de conformidad con la ley catorce de dos mil diez para la categorización de la vigencia dos mil veintiuno de los entes territoriales la contraloría general de Antioquia y el departamento administrativo de tradición tomar como información oficial establecido en la resolución ciento noventa del veintinueve de noviembre de dos mil de la ley la contraloría general de la nación y en especial establecido en el artículo quinto ahora comidas adoptar como categoría oficial para los departamentos municipios la señalada en los artículos primeros segundo tercero cuarto de la presente resolución siempre y cuando el gobernador o alcalde no hubiese expedido el decreto de categorización respectivo antes del treinta y uno de octubre de dos mil veinte no obstante para todos los efectos prevalece la categorización efectuada por los departamentos y distintos de los municipios en forma oportuna Claudia André cordialmente Claudia Andréa García Lobo Guerrero directora del departamento administrativo de planeación de la gobernación de Antioquia como ustedes pueden ver señoras nacionales siempre desde la Secretaría General y desde la Presidencia siempre somos juiciosos en el tema de no pasar los topes de la ley seis y siete de dos mil muchísimas gracias presidente continuemos señora secretaria con el orden del tiempo tercero observaciones y proposiciones le damos el uso de la palabra de la ley bueno muy buenos días muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial a todos mis compañeros el presidente de la Contraloría todos los invitados especiales que nos acompañan hoy señora presidenta un comentario corto la próxima semana tenemos una fecha muy especial el próximo miércoles quince de junio vamos a configurar el día de la toma de conciencia en contra de la violencia de las personas mayores en el municipio de Vigab les quisiera poner a su consideración de la mesa directiva poder tener un espacio ese día para hablar de ese tema y podamos nosotros como concejales replicar la importancia que tiene eso que tantos adultos mayores viven hoy en condiciones de violencia y no le estamos prestando mucha atención a ese tema entonces hacer algo visible desde acá desde nuestra sesión y poder apoyar ese día en contra de la violencia a nuestras personas mayores muchas gracias señora presidenta por lo que se llama doctor Lucas para que también tenga en cuenta en estos días de ordinarias un tema que es bien interesante ahora que estamos construyendo tanto en nuestro municipio el tema de los bienes muebles inmuebles de nuestros municipios le quisiera que le damos la presencia del secretario general con su directora de bienes para mirar en qué estado se trata de nuestros bienes inmuebles cómo estamos nosotros haciendo realmente un seguimiento vicioso a ese tema porque con todo lo que hoy está pasando en nuestra administración con los nuevos edificios que se están construyendo siento que ahí tenemos que hacer una también ser muy vicioso respecto a cómo están ingresando y ingresando muchos de los bienes entonces para que nos podamos considerar en nuestras próximas temas de sesión muchas gracias presidente y señor por también tener presente la señora del concejal Leo Anzal señora secretaria continuemos con el orden del día señora presidente se encuentra leído la señora perdón señora presidente el orden del día se encuentra agotado toda su integridad terminado el orden del día se levanta la sesión con uno para mañana a las nueve de la mañana feliz día para todos y para todas gracias